Pero ahora tenemos en línea a Hugo Cachorro Godoy, el Secretario General de la Confederación de Trabajadores Argentinos de Autónoma, que hoy se reunieron y que precisamente es un dirigente de ATE y nos puede hablar sobre el tema del Estado. ¿Cómo estás, Godoy? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? Hola, Luis. Muchas gracias por llamar. Al contrario, al contrario. Quería, porque estábamos, uno de los temas, aparte por supuesto que vas a hablar de lo que digas respecto de lo que te pareció el discurso de Caputo, yo veía al presidente Milley con una carga emocional y mucha gente, o la gente que fue a verlo al Congreso, muy enojada respecto al Estado. Entonces decía, todo lo que nos llevaron a la ruina en el Estado, ahora lo van a hacer los privados. Quiero saber si el peso del Estado es tan pernicioso en la Argentina, es abusivo, si se puede vivir sin Estado. Te lo pregunto, porque la verdad que se generó toda una tendencia tremenda, entonces quiero saber si el Estado se puede reemplazar en definitiva, o si tiene que ser por lo menos disminuido según tu visión. No, sin ninguna duda, yo creo que todo el discurso de Milley apunta a exageraciones que tienen que ver con un personaje que ha construido y sobre el cual cabalga en los medios primero y, bueno, en su campaña a presidente después. Y ahora, como presidente, lo que está haciendo es una exageración de los malos diagnósticos sobre el estado de crisis, sobre la situación del estado y la crisis económico-social para justificar medidas que van a exacerbar la situación de estancamiento y de inflación galopante en nuestro país que la provocan las propias medidas que alienta Milley. Y en el estado pasa algo parecido, se exagera el diagnóstico sobre los problemas que tiene el estado nacional para justificar su desguase, las políticas de ajuste, que en realidad en el estado se ajusta y se reduce vía políticas sociales, salud, educación, jubilaciones y respaldo o políticas sociales y se incrementa vía represión, policía, gendarmería y ahí en esa parte del estado se fortalece. Lo hizo Macri, lo va a hacer ahora Milley porque sus políticas de ajuste que afectan no solamente a los trabajadores estatales sino a los trabajadores de sectores públicos, privados, a las cooperativas y a las pymes, bueno, se sostiene, lo van a querer sostener con represión porque el pueblo no va a aceptar esto. Decime una cosa, el estado, si este ajuste que quiere hacer sobre el estado, los van a terminar perjudicando también a los trabajadores privados, decís vos. Sí, mirá, de las medidas que anunció Caputo ayer, una de ellas es la apertura de las importaciones. ¿A qué va a afectar esto? A la pequeña y la mediana empresa. La segunda, otra de las medidas que anunció es la desaparición o reducción o achicamiento de la obra pública. Esto impacta sobre pequeñas y medianas empresas que son las que realizan las obras públicas. Y esto va a impactar en su cierre y va a impactar en el despido de trabajadores. Van a reducir el aporte a las provincias. ¿Qué significa reducir el aporte a las provincias? Que la función del estado en salud, en educación, en incentivo de la actividad privada, de las economías regionales que realizan los gobiernos provinciales, van a reducirse o desaparecer. Va a impactar en la pequeña y la mediana empresa de las economías regionales. O sea, esto es demostrativo. Podemos remitirnos también a lo que sucedió durante la pandemia. Si no hubiera estado el estado para alentar la salud pública, para garantizar la compra y la promoción de producción de vacunas. Bueno, eso también implicó actividad productiva en el sector privado, producto de la fuerte intervención del estado. O sea, que es una falacia esto de lo público y lo privado presentarlo como una contradicción que se niegan a sí mismas. Esto es falso. Bueno, pero lo que vos me decías del tema de la pandemia, lo comparto, pero digo, si el propio presidente Milley habló de que precisamente el mal manejo hizo que murieran 30.000 personas, no sé exactamente el dato, que murieran 30.000 personas cuando podrían haber muerto muchos menos si no hubiesen actuado así, desvalorizó completamente el manejo que tuvo de la pandemia el gobierno anterior. Lo ve al revés. Porque él se construyó como personaje oponiéndose a las diversas expresiones políticas que gobernaron en los últimos dos periodos, porque evidentemente fracasaron, tanto junto con el cambio de Macri como el gobierno del frente de todos los Fernández y de Massa. Bueno, fracasaron. Entonces, construyó su personaje en base a oponerse a todos. Pero después hay un punto en el que hay que gobernar de acuerdo a las realidades y con medidas conducentes. ¿Cuánto puede sostener eso de que tenemos una inflación del 1.500%? La verdad que eso es falso, es una mentira. En realidad vamos a llegar a situaciones similares o de ese valor, producto de las medidas que está tomando, no que son anteriores a él. Hugo, decime una cosita para terminar. Porque estábamos... Hubo una desmovilización, inclusive del propio gobierno anterior, del propio kirchnerismo en un momento determinado. Alberto Fernández fue muy débil también en eso. Y hubo una desmovilización. A mí, este tema, ya sé que es una situación especial y estamos empezando una crisis terrible. ¿Te parece que habrá una movilización? No digo, no lo aspiro, ni lo aspiro ni lo dejo de aspirar. Digo, pero ¿te parece que habrá, hay peligro o hay posibilidades concretas de que la gente salga a la calle, proteste, se canse de esto en poco tiempo? ¿O esto hay que esperar la desilusión con mi ley y un tiempo prudencial? Mirá, no se puede hacer adivinanzas con esto, ¿no? Pero la historia demuestra que nuestro pueblo no se resigna a vivir peor. Y cuando lo llevan a situaciones de agravamiento de la crisis social, el pueblo reacciona y reclama por sus derechos. Y bueno, y así va a ser. Hoy unos periodistas me decían, bueno, pero ¿van a esperar la reacción de la opinión pública? Bueno, nosotros somos parte de esa opinión pública y como parte de la sociedad decimos que estas medidas nos conducen al desastre y que entonces vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se lleven a cabo y para obligar al gobierno a que cambie el rumbo porque nos lleva a ahondarnos más en la caída al precipicio en el que estamos, ¿no? Hugo, yo te agradezco muchísimo porque la verdad que era importante aclarar esto desde el Estado y una visión tan objetiva como la tuya. Te agradezco muchísimo la participación en el programa. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, dirigente de ATE. Gracias. 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 Gracias.